la semana que viene y tienen que ver con manifestaciones en contra de ciertas políticas que se están tomando por parte del gobierno de Javier Mele. Y estamos ya con Suña Cardoso, titular de Libres del Sur Territorial aquí en la provincia. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos con nosotros y hablar acerca de las movidas que se vienen en torno a Libres del Sur y las manifestaciones en resistencia y también a nivel país. Nosotros venimos ya, como todos saben, con muchas reivindicaciones, pedidos ya urgentes de una necesidad por un contexto económico al cual hoy nos arrojó el gobierno nacional donde nos ha puesto en un escenario donde nosotros tenemos que tomar decisiones porque justamente tiene que ver con una situación compleja, caótica, que pasan muchas familias en toda la provincia del Chaco y el país. Entonces, para nosotros es sumamente importante tomar medidas, digamos, en contra del gobierno nacional y esa medida tiene que ver en contra del hambre de Milen, porque la verdad que el presidente vino para ajustarnos a los más humildes cuando en su discurso decía en su campaña que él iba a ajustar a la casta y la casta terminamos siendo nosotros. Para nosotros, te repito, es sumamente importante ver, digamos, y salir a protestar porque sabemos que la protesta social es constitucional. Hay un protocolo que inició, digamos, la ministra Gurlis, donde en realidad ese protocolo es inexistente porque sabemos que estamos en democracia y tenemos todo el derecho de salir a manifestarnos por una causa justa y por conquistar derechos que hoy nos están quitando. Bien. Hablando del protocolo, hoy hubo una manifestación acá en la ruta 11-16. No sé si pudiste ver las imágenes que fueron desalojadas también cuando intentaban cortar la calle. Sí, totalmente. Los acabo de ver. La verdad que es lamentable que hoy la policía del Chaco tome estas medidas justamente con un protocolo que no debe existir, como te decía antes, y no poner el foco realmente donde deberían poner, prevenir delitos. Por ejemplo, hoy justamente entraron a robar a una institución a punta de pistola a alumnos que estaban estudiando delante de su docente. Tenemos omitidas que matan a mujeres donde nosotros nos preguntamos, entran a robar, digamos, hoy la inseguridad está totalmente, que no dan, digamos, no ponen la vista, no centralizan la vista donde realmente tienen que ponerla. ¿Y qué hace la policía del Chaco? Va a desalojar a personas comunes que hoy la están pasando mal. Pasan mal porque están pasando hambre. Entonces, vemos que está totalmente deteriorado todo ese concepto, digamos, la cual nos lleva a nosotros justamente a manifestarnos. Y no lo estamos haciendo porque queremos, no lo estamos haciendo porque realmente nos corresponde por ley, por derecho, porque tenemos un gobierno ausente que hoy lo único que está haciendo es seguir llenando los bolsillos. Llenarse el bolsillo el presidente, llenarse, llenar los bolsillos de sus representantes que tiene dentro del Congreso y dejar de lado a muchas, muchas familias que hoy la están pasando mal. ¿Cuántas familias más tienen que pasar hambre por ese ajuste que vino a hacernos este Gobierno Nacional? ¿Cómo están con el tema de los comedores y la asistencia de la ministra Petrobelo del Ministerio que ya conduce de Capital Humano hacia los comedores que caen en la provincia, por ejemplo? Muy mal. Estamos muy mal y justamente la voz y el reclamo que llevaban estos compañeros y compañeras a la ruta, era uno de esos reclamos que no estamos recibiendo alimentos. Frenaron totalmente las entregas de alimentos y hoy por hoy las organizaciones sociales nos estamos organizando como siempre a través de donaciones, a través de ayudas de mamás, papás que asisten a nuestros espacios alimenticios, que la verdad nos da para más porque la concurrencia sigue siendo totalmente, o sea, se van sumando día a día familias, personas con trabajo formal que no llegan al mes, personas que han perdido sus empleos y que ven la necesidad de buscar un plato de comida, una copa de leche para llevar a su mes. Y hoy las organizaciones sociales somos las que nos estamos ocupando para seguir mínimamente ayudando a esas familias que la pasan mal. Bien. ¿Cómo va a ser la movida la semana que viene? Porque estaba prevista para esta semana, pero se pasó esta manifestación denominada El hambre no espera para la semana que viene. Sí, la modalidad es concentración en Plaza España, obviamente el lineamiento nacional es cortos de rutas y puentes, nosotros acá evaluamos marchar, digamos, en la ciudad de Resistencia por estos reclamos, que la verdad que hoy es necesario porque la verdad y sinceramente duele un contexto, digamos, en un país tan rico como el nuestro. Bueno, entonces visibilizar esta cuestión, digamos, que necesitamos la asistencia alimentaria ya porque el hambre no espera realmente. La gente hoy por hoy pierde su trabajo, la gente en realidad no va a volver al empleo si no hay un proyecto de país donde se genere trabajo genuino. Es mucho más fácil atacar, digamos, al programa Potenciar Trabajo en lugar de decir cómo reconstruimos el mercado laboral y con una recesión como la que tenemos hoy, evidentemente va a empezar en realidad, ya están cerrando comercios, cerrando empresas, las pequeñas y medianas empresas en este contexto ya tenían muy difícil y en este contexto se le va a hacer aún más difícil. Pero bueno, hoy tenemos un presidente de la cual vino y está sosteniendo, digamos, que mintió, mintió al pueblo argentino, sigue mintiendo y tapando sus discursos anteriores con cosas incoherentes porque hoy realmente hay una parte del país, una parte de la sociedad que pasa hambre verdaderamente y las organizaciones sociales somos, quedamos fe de eso porque trabajamos, trabajamos en los barrios, trabajamos en los espacios alimenticios y vemos que hay mucha necesidad. Entonces para nosotros ya esto no da para más y vamos a seguir, digamos, en la lucha buscando una respuesta en este gobierno nacional que hoy vino para matarnos de hambre como él lo dice. Bien, muchas gracias Sonia por esta comunicación con nosotros y contarnos un poco la realidad que les toca vivir a los movimientos sociales, a la gente que vive en los barrios más carenciados de la ciudad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos el espacio. Hasta luego. Gracias. Bien, ahí teníamos a Sonia Cardoso de Libres del Sur Territorial. Bien, vamos a ver cómo está la ciudad en un infartante martes con muchos...